El presidente de la república, Luis Abinader, presentó esta semana los avances de un anteproyecto de ley que busca modificar la actual legislación sobre la libertad de expresión y de prensa bajo la ley 6132. En la semanal con la prensa, el mandatario dijo que esta modificación plantea la creación del Instituto Nacional de la Comunicación, INACOM, que eliminaría la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Este proyecto de ley será tratado con pinzas en el Congreso Nacional, donde los legisladores de la oposición estarán vigilantes para que la pieza garantice los derechos fundamentales de la libre expresión, que según dicen, han estado vulnerados en el actual gobierno. A partir de hoy tendrán una jornada intensa junto al equipo de la Junta Central Electoral en este proceso de impresión de las boletas con miras a las elecciones del próximo 19 de mayo. A solo semanas para las elecciones congresuales y presidenciales, la Junta Central Electoral inició esta semana la impresión de las boletas electorales. Las primeras que serán impresas corresponden al nivel presidencial y a los diputados en el exterior debido a que estas ya fueron debidamente revisadas por los partidos políticos y no se les debe hacer ningún tipo de corrección. Para estos comicios se imprimirán más de 24 millones de boletas para los niveles presidenciales y congresuales, senatorial y de diputaciones. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación por el Hospital Traumatológico Universitario y Docente Dr. Ney Arias Lora contra la sentencia interpuesta el 31 de marzo del 2023, el cual le ordena el pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Félix, quien perdió su pierna derecha luego de adquirir una bacteria tras ser operado en este centro de salud. La sentencia determina que Condena ese centro de salud al pago de una indemnización de 10 millones de pesos dominicanos por daños materiales y morales sufridos por un paciente a quien hubo que amputarle su pierna derecha producto de una bacteria adquirida en ese lugar. Además, el pago de un interés judicial del 1.5% mensual sobre las sumas indicadas previamente a título de indemnización compensatoria por los daños correspondientes a la amputación y prótesis de su pierna derecha. Con el hashtag Eclipse2024 se desbordaron los usuarios de todas las redes sociales para postear este fenómeno atmosférico que se pudo observar en su totalidad desde el noroeste de México hasta ciudades como Manhattan, Estados Unidos y Montreal, Canadá. Este evento tuvo un recorrido que se extendió en una franja de unos 200 kilómetros de anchos por Norteamérica. Los eclipses solares totales se producen debido a la alineación precisa entre el Sol, la Luna y la Tierra. Pueden ocurrir en cualquier parte del planeta especialmente en zonas remotas como el Pacífico Sur. El próximo será en 2026 que pasará sobre el norte de Groenlandia, Islandia y España. Y finalmente, el presidente argentino Javier Milei lanzó esta semana un centenar de descalificaciones contra los medios de prensa de su país y los tildó de mentirosos, corruptos, prostituidos y extorsionadores. En un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, titulado Libertad de expresión para todos, el mandatario neoliberal y de ultraderecha redobló los improperios contra sectores del periodismo argentino que cuestionan su ideología y aspectos de las políticas de su gobierno. Milei dijo que los medios de comunicación se acostumbraron en las últimas décadas a ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable a los que no se puede criticar o desmentir ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones. ¡Suscríbete al canal!